Enfrenta cada circunstancia La sabiduría de Dios es todo aquello contenido en su bendita palabra Y si actuamos con sabiduría divina Dios nos asegura la victoria en cada área de nuestra vida En una hija de Dios ya no se trata de quién es o qué hace mi esposo Pues sabemos que eso no está en nuestro control Se trata de quién soy yo para y delante de Dios Proverbios 31.13 Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida Quienes obedecen a Dios por amor y no por conveniencia Quienes son transformadas para alcanzar vida eterna Y no sólo un matrimonio restaurado Quienes hacen todo por agradar a Dios y no a ningún hombre Encuentran la añadidura a su fe y obediencia La restauración matrimonial es una añadidura Una bendición que Dios trae a aquellas mujeres que se dejan moldear Que se dejan transformar por la palabra Que obedecen su ley divina Que creen en el poder de Dios Y no solamente aquellas que piden Tus pensamientos, palabras y acciones Muy a pesar de las circunstancias con tu esposo Deben estar alineadas a la palabra de Dios Y no a tu propio razonamiento humano ¿A dónde te ha llevado a hacer las cosas como tú querías? ¿A dónde te ha traído el tratar de hacer todo en tus propias fuerzas? El consejo del Todopoderoso durante esta hermosa serie que estaremos compartiendo contigo Es permitir que sea la sabiduría divina la que gobierne tu conducta Y entonces, esta conducta sea la herramienta que Dios use para traer a tu esposo a sus pies Pues la palabra dice Para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas Pues la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios Como dicen las escrituras Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia Hay dos clases de sabiduría amada ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones No os jactéis y mintáis contra la verdad No es esta la sabiduría que desciende de lo alto Si no es cosa terrenal, natural y diabólica Porque donde hay celos y contienda Allí hay desorden y toda obra ruin Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura Luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar Llena de misericordia y de buenos frutos Imparcial, sincera Y el fruto de justicia es sembrado en paz Para los que hacen la paz Proverbios 12.14 El camino del necio es recto a sus propios ojos Mas el que escucha consejos es sabio Las mujeres que logramos escuchar el consejo de Dios y obedecemos Vemos llegar la añadidura de la restauración matrimonial a nuestra vida Dice Deuteronomio 28.1-2 ¡Espéralos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!